Te muestro cómo hice estas mariposas, algunas para pegarlas con imanes, otras con palitos para tutores y otras para colgarlas. Reciclando un pote de helado, hice una plantilla, una de las alas y la marqué con lápiz sobre el pote. Recorté utilizando un cúter caliente. En este pote van a entrar las dos alitas. Antes de marcar la segunda, asegúrate que quede enfrentada a la otra. Y en la base dibujé el cuerpito y también lo corté. Para darle movimiento se me ocurrió hacerlo con un secador de pelo bien caliente. Una vez que consigas el movimiento ideal, lo lijas las tres partes y las unís con silicona caliente y las pintás a gusto. Con un espiral de cuaderno viejo hice las antenas y también las podés hacer con los clips. Y con estos imanes lo recorté, lo pegué en la parte de atrás para pegarlo en la adera, en la ventana o donde quieras. El palito de brochet lo utilicé para hacer el tutor e hilo para colgar. Yo soy Gaby y estás en Sueños de G.